¿Cómo le va a exigir usted a la Policía Nacional resultados cuando lo que usted observa es el deterioro de sus uniformes y ellos denuncian el maltrato por parte de las cúpulas de la Policía Nacional? Aunque en áreas del balance escuché el reporte del ministro Gustavo Sánchez que el día en el Congreso Nacional que habló de un aumento, que ya le dio un aumento, que cuando él llegó a ser el director de la Policía Nacional le dieron un aumento a la escala básica y también le dieron las oportunidades de mejoras en la institución. Nos han enviado todas estas imágenes, pongamos el WhatsApp y también llamamos al comisionado o al ministro para que nos den una respuesta. Nos han enviado estas imágenes y lo que están denunciando los elementos policiales es miren las botas, miren los uniformes. Creo que se les da uno o dos uniformes al año. A la Policía Nacional, pero están reclamando, están reclamando que, miren cómo están los uniformes, Pat. ¿Con qué ánimo van a andar estos policías en las calles resguardando y pidiendo seguridad o dándole seguridad al pueblo hondureño? Pero a mí me queda, será cierto que están así los uniformes de la Policía Nacional. Bueno, y le voy a decir una cosa, qué buen aumento para el ministro de la Policía. Creo que dijo que dos mil lempiras, o más de dos mil lempiras. Para él dos mil lempiras es buen aumento. Es que por eso yo digo, a mí me encanta que los aumentos los den los que saben de dientes. Y además, aparte les dieron, dice, un bono de tres mil lempiras de alimento. Y que se les está dando a todos el bono de tres mil lempiras de alimento. Hay que ver cuánto es el dinero que se les paga. ¿Se acuerda usted que en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, antes les daban los tres mil lempiras, verdad? Sí. Y después se dio a que les iban a dar el tiempo de comida. Y que muchos policías reclamaban porque la comida llegaba batida, que la comida llegaba helada. Porque me imagino que para abastecer a 10 y 6 mil, 20 mil elementos policiales, por lo menos en las ciudades grandes, la comida la hacen desde la madrugada. Entonces, cuando ya les tocaba a las ocho de la mañana, estaba toda batida, revuelta la comida. Pero, esto nos han enviado, esta denuncia, que los uniformes en la Secretaría de Seguridad deben de ser cambiados porque los elementos policiales andan los uniformes todos dañados. Y ahí nos han enviado las imágenes. No, y pagarles bien, pues, porque yo les voy a decir una cosa. A veces aquí, mire que no nos han pagado, tanto la policía, también como los militares. No, no nos han pagado. Y si la gente anda con el estómago pegado al espinazo. O la gente anda pensando, pucha, mi hijo no tiene que comer, no le he mandado el dinero en la casa a mi esposa, que van a andar trabajando bien ellos. Los de COPECO están igual con uniformes. Ponga la planta telefónica, quiero escuchar a los policías, a los policías y ver si es cierto. Y ver si es cierto. Que la gente opine a ver si es cierto de lo que está pasando con estos uniformes. Porque a mí me queda la duda. Sí, en realidad están todos los uniformes así. Y por mientras vamos también contactando a las autoridades para que nos den a conocer, la Secretaría de Seguridad, cómo está el tema de los uniformes. Cada cuánto les están dando uniformes. Vamos a habilitar de inmediato la planta telefónica. Si usted es policía, no dé su nombre. Solo dé a conocer si es cierto esta situación. Mira, los zapatillos, todos rotos. Los zapatos todos rotos. Los uniformes todos manchados, todos desteñidos. Aunque, muchas personas van a decir, pero depende de ellos que nos cuidan. Y solo son dos uniformes. Y solo son dos uniformes. Y no todo el mundo tiene lavadora para... Por favor, pónganmelo en ropa delicada. No, papá, puro rival. O a veces... ¿Piedra? ¿Cuál seguridad, Alex? Si no hacen nada. Solo con el celular pasan y fregando a la gente. Sea en serio. Ellos merecen todas las atenciones. Pero que trabajen hombres. Mire, aquí hay mensaje. Dice, Alex, soy policía. Atiéndame la llamada. Vamos con esta llamada. Bueno, voy a escuchar aquí brevemente a ver qué dice este policía. Porque me dice, tengo una queja. Vamos a ver, ¿cuál es la queja suya como policía? Es cierto que los uniformes están feos, que no tienen nada para andar patrullando con estos uniformes todos rascados, ya que ni sirven. Alex, mire, la última vez que me dieron botas a mí fue en el 2019. Creo que para patrullar diferentes terrenos feos, áridos, un par de botas no duran desde el 2019 al 2023. ¿2019 fue la última vez que le dieron botas? Es correcto, me recuerdo porque... ¿Y cuántos uniformes le dan al año? No, yo tenemos tiempo de no recibir. Desde el 2020 no recibimos uniformes. Yo tengo cinco uniformes aperchados que ya no los uso. Y solo estoy trabajando ya con dos. Porque son los dos que más o menos me quedan más o menos buenos. Que pueden ver un poco decentes. Porque, ¿qué pasa? El comandante de la unidad solo sabe decir, anden bien corregidos porque si no les toca llamar la atención. A veces hasta le piden trabajo a uno que no, que tienen que tener un boletín informativo, que tienen que tener lo otro, que tienen que tener... Porque van a ir a la inspectoría a supervisarlo. ¿Para qué? Para ellos salir en caballito blanco y decir, ah, estamos trabajando bien. Las cosas no son así. Nosotros necesitamos muchas, muchas cosas, Alex. Se lo digo sinceramente. Queremos una mejor seguridad. ¿Cuánto están ganando de salario mensual? El salario actual ahorita está en 18 mil. No ha habido ningún aumento de 2 mil lempiras. 18 mil es calabásica. 18 mil y no ha habido aumento de 2 mil lempiras, como dijo el ministro. ¿Y la comida de los 3 mil lempiras que dijo que le estaban dando de bono de alimento? Pues hasta ahorita lo estamos esperando porque no ha caído. Yo le estoy hablando en real. Yo no tengo miedo en decir ni quién soy. Y si yo, quien quiere, el ministro de seguridad quisiera verme quién soy, pues. Él fue comandante mío en Olancho en el 2013. Y créanme que yo le podría dar... Pero usted es un policía activo o ya está dado de baja. Claro. ¿Es activo? Soy clase 1 de la Policía Nacional. Clase 1 de la Policía. No le voy a preguntar el nombre, por supuesto, para mantener la secretividad. O sea, que dice, desde el 2020 no les dan un informe, 2019 les dieron las últimas votas, ganan 18 mil lempiras y no les ha llegado los 3 mil lempiras del bono de alimento que dijo el ministro ni el aumento que dio a conocer en el Congreso Nacional que él les había dado cuando estaba como director de la Policía. O sea, atendemos un par de llamadas, Pati, y también los militares quieren ganar igual que la Policía. Los militares también exigen 12. Miren, la Policía Militar nos están diciendo que solo ganan 12 mil lempiras. Los del Ejército dicen que no llegan ni a los 8 mil lempiras. Deben de estar en un salario estándar o por lo menos ver de qué forma se equiparan los salarios de todas las instituciones que dan el tema de la seguridad en nuestro país. Vamos rápido con esta dinámica de llamadas, Pati. Colonia Kennedy, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una policía de la escala básica. Bueno, vamos a ver, ustedes, esto que estamos mostrando, lo que nos han enviado, supongo compañeros suyos, ¿es cierto o es mentira? Si es verdad que les han dado uniformes, por favor, díganos. Mire, Alex, nos han dado uniformes, estamos cheques, andamos bien corregidos, Pati, no es cierto, es mentira. Para así también tener el balance de la noticia y que nos cuenten ambas partes. En el caso suyo, ¿cómo está la situación? ¿Hola? Comayagua, vamos hasta Comayagua, hola. Buenas. Buenas. Es muy cierto en lo que están diciendo en la opinión de los, lo que está pasando en la policía. Lo que pasa es que no se preocupan por la escala básica, nunca se han preocupado y no, no ponen de parte y todo lo que están en los medios de comunicación es muy cierto. Y entonces, yo ya estoy retirado, hace como cuatro o cinco meses me retiré, por lo mismo que, ahí no se preocupan por la escala básica. Y entonces, allí hay un montón de prebendas que le dicen a uno dárselas, pero nunca se las dan. Por ejemplo, el aumento, el aumento desde enero, que supuestamente le iban a dar. Ya están en septiembre, ya vamos a llegar a agosto y eso los compañeros lo están esperando y el bono es peor. Entonces, tienen que ponerse pila los de, los que están en la, en el alto mando, pues. Bueno, muchas gracias. Continuamos con más comunicaciones. O Lancho, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo solamente, bueno, soy esposa de un policía. Yo quería dar mi opinión, porque él trabaja y no tiene oportunidad de se te llamar. Yo me casé con un policía. Bueno, creo yo que el tarar y que ganan es mínimo, se podía decir. A veces lo vas a ir a uno, no le alcanza. Creo yo que muchas veces se tardan en cuanto a lo que son los pagos. Entonces, creo yo que merecen, merecen un aumento realmente. Creo yo que están trabajando. Creo que hay muchos que están quizás ganando grandes salarios cuando quizás no lo merecen. Entonces, creo yo que deberían aumentar. Otra cosa, creo yo que en el país donde estamos, una parte de la que está viviendo, es una mentira en cuanto a lo que estamos viviendo, vaya. Si nos vamos nosotros a ver eso, hay montones de personas en el país que están ganando grandes cantidades cuando lo que están haciendo es nada. Creo yo que esas inversiones se deberían de dar a otros lugares. Creo que el hospital es un lugar bastante especial para invertir, pero a veces se dan dinero a lugares innecesarios. Solamente eso creo yo, pero muchas veces se invierte hasta que es demasiado tarde. Esa es mi milia opinión y muchas gracias por la oportunidad. Primeramente Dios, y sea Él el que sea. Está todo en las manos del Señor y creo que no va a cambiar esta situación, sino es Él el que nos ayuda. Bendiciones y cuentos. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando los testimonios de los policías. Dice, pura casaca de ustedes, con esos policías lo que buscan es que se amotinen. Dice el licenciado Aníbal Caballero de la Libertad Comayagua.